Música 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 que saber mirarla con el ojo del corazón que lindo se ven los campos, que bonito fue el lindón allí tengo una casita donde vivo con mi amor como amor estoy llamado, mi vida es una canción como amor estoy llamado, mi vida es una canción escribir una canción la nadie se alegría, cuando toca que nadie se puede aprender a cantar el tercero de tuangen bueno cuando ríe, cuando vas a contraer en las fotos levantas la aparenta compañera especial cantando una musica es muy difícil de hablar cantando entonces muy difícil de hablar cantando una musculina para el amor especial la song no te dice cosa muy difícil Siguelo, sigelo, sigelo Adiós... ay, yo, ay, yo, ay yo que yo no se que hacer ni se lo peco en que yo no se que hacer ni se lo peco en ¿por qué? me voy a morir ay, 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 ay ¡Pobre morado! ay, yo, ay, yo, ay ay, ay ¡Gracias!